Vamos a averiguar que es Cuando dimos cuenta es que los camiones están impecables Es colo, no para entrar Que es? No tengo idea, pero mira Shanghai Museum No, pero esta es una cosa, la otra es hacer Esa es la entrada al museo Y esta el shop Si es que viene mucha gente Que tendrán o que? Una colección del pacifico Del arte del pacifico Is that cool? No 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 No